Música Las explosiones de pólvora negra producían unas nubes de humo que rápidamente imputaban la vida que nos contenían lo que contribuía todavía más a aumentar la confusión en el choque entre las unidades. Durante la batalla de Almasa, uno mundial de caballeros al pie de la confusión se quedó solo rodeado de ropas de invalidez guadalesa. Él había servido varios años en planes, conocía el idioma que rápidamente, desde aquí con la confusión, comenzó a dar órdenes a aquellos hombres que los ejércitos no sabían si realmente les estaba hablando de un oficial suyo o de una dimensión. Al final, aprovechando el tejido, el oficial español pudo salvajar. Muchas veces, una palabra, una ode, la determinación, el ordenador representaba la diferencia contra la vida de la propia empresa. y también, como no, la suerte, la suerte que muchos de ellos no tenían y en cualquier momento una bala de esos cañones podía cegarles incluso a varios compañeros que se encontraban en fila y la bala que se iba alcanzando atrás. No explotaban a palas de los cañones con muertos. Pero, por ejemplo, en la película, había una estructura de miedo que explotaban a un metro de altura durante los 700 o 1000 metros, arrasando todo lo que tocaba en la calle. Se están produciendo, en estos momentos, los ataques explosivos de las líneas de infantería. Nadie quiere ceder terreno. Pero, poco a poco, las dos coronas, el crédito de las dos coronas se irán poniendo al principio. ¡Gracias! Las mujeres incluso se acercaban a la línea de curate para intentar conocer el estado de sus seres queridos e intentar asistir a aquellos que podían darles agua con los últimos cuidados. Muchas veces eran incluso esposas de soldados que le acompañaban en las campañas de varios años. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya que se inside gotes... ¡Gracias! ¡Gracias! Nos dan también en estos momentos a los padres, a los 50 voluntarios de la Mancha y de localidades vecinas que se han prestado para la organización de esta segunda recreación internacional de la Batalla de la Mancha. Un trabajo muy visible, muy fundamental para el buen resultado de esta recreación histórica. Gracias a todos ellos. Una descarga cerrada ha producido un efecto demoledor en el ala izquierda del ejército aliado. Ya nada podrá detener el avance de la fuerza. ¡Vamos! El ala izquierda del ejército aliado estaba aquí, pero todavía aguanta el centro y la derecha. Aliada intentando no perder su enseña. Insertar organizaciones. Los renaladeros inician una defensa desesperada! ¡A mi lado! ¡Al mi lado, mi Ahmad! ¡Vinado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!